La directora de Miss Universo en México, Lupita Jones, expusiera su desacuerdo en qué personas transgénero participaran en los certámenes de belleza. La directora de Miss Universo, Itzel Aydan Ávila Monreal, una joven trans, decidió quitarse la vida, no sin antes dejar un mensaje a la ex Miss Universo. Tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales. Lupita Jones medios locales afirman que la joven compartió en Facebook un video en el que criticaba a Lupita Jones, esto antes de ser hallada sin vida en su domicilio. Por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen. Mientras tanto las redes sociales ya explotaron en contra de Jones. Autoridades investigan el caso pues, aunque fue lo último que publicó Itzel, aseguran que deben conocer más de su vida.